Hola, desde la Universidad Iberoamericana del Programa de Género e Inclusión queremos hablarte sobre violencia contra las mujeres. Este problema social muy grave que es el interés público. Si está siendo violentada física, sexual, psicológica, económica o patrimonialmente, debes saber que contamos con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En caso de que quieras poner una denuncia, existen los Centros de Justicia para Mujeres e igualmente están las agencias del Ministerio Público, ya que varias de ellas cuentan con áreas especializadas de atención. Tienes derecho a una Vida Libre de Violencia, tú no eres responsable de ella, lo eres quien te agrede. Existen refugios para ti, tus hijas e hijos, en donde podrás estar a salvo por un tiempo mientras recibes apoyo psicológico y asesorial legal. También puedes buscar ayuda e información en las instancias estatales de las mujeres y municipales y en organizaciones de la sociedad civil que se dedican a ellos. También hay teléfonos de emergencia donde puedes pedir ayuda, búscale de tu localidad. Recuerda, quien de verdad te quiere, no te hará sufrir. Si te mandan fotos íntimas de una mujer, no las compartas en las redes sociales ni con otras personas. Eso es violencia digital y hay implicaciones legales en contra de ti. Tampoco compartas memes o chistes, burlándote de las mujeres por cualquier razón. Eso, además de hablar muy mal de ti como persona, hace daño y promueve la violencia contra ellas. Si es posesivo, si quiere controlar tu dinero, tu vida, tu cuerpo, tu forma de vestir y tus redes sociales o si te prohíbe salir, te cela, te aísla de tu familia y amistades o te hace creer que has enloquecido o te miente, te grita, te insulta, te ignora, te amenaza, te golpea, te hace sentir que tener relaciones sexuales con él es tu obligación o te toca sin tu consentimiento, es violencia. No lo dudes más. Busca organizaciones y redes de apoyo y denuncia. Hay líneas telefónicas de emergencia. Si puedes, búscalas en el Observatorio de Género y Juventud. No estás sola, no es tu culpa. El amor no duele. Haces sin trabajo, tienes problemas económicos, te sientes enojado, de mal humor y tienes miedo. Bueno, está bien, yo también, pero eso no nos da el derecho a gritar, ni insultar y golpear a nuestra pareja, hijas e hijos. Si sientes que vas a explotar, pide ayuda. Hay muchas organizaciones que trabajan con hombres para que decidan dejar de ejercer violencia. Ser hombre no implica ejercer violencia. Recuerda que para denunciar debes buscar los centros de justicia para las mujeres y las agencias especializadas en atención a la violencia hacia las mujeres. Y tú, compañero, deja de buscar formas de justificar tu violencia.